... Matías Kulfas, el ahora ex ministro de Desarrollo Productivo, declaró durante dos horas ante el juez federal rastecas. Estuvo también el fiscal Carlos Stornelli. A propósito de los presuntos delitos que se habrían cometido en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, algo que Kulfas negó. Pero para conocer más detalles, ya estamos en contacto con Néstor Espósito. Néstor, buen mediodía. Buen mediodía, Vero. Efectivamente, terminó la declaración. Kulfas salió sin hacer declaraciones del edificio de Comodoro Pi. En la expresión que manifestó ante el fiscal y el juez, Kulfas negó reiteradamente tener conocimiento de posibles delitos. Él explicó que lo que salió en los de récord y en las declaraciones públicas no fueron más que discrepancias y discusiones políticas y de políticas públicas ante lo que él definió como un ataque injustificado por parte de Cristina Fernández de Kirchner, una relación que viene compleja desde aquellos tiempos en la declaración de los funcionarios que no funcionan. cuando le preguntaron el porqué de esas declaraciones y la apariencia de denuncia de delito que había allí, los atribuyó Kulfas al apuro por emitir una respuesta a lo que había afirmado apenas horas antes Cristina Fernández de Kirchner, en un acto que había compartido con el presidente Alberto Fernández, que fue el reencuentro de ellos después de un largo tiempo de no exhibirse juntos. Básicamente lo que dijo es que la adjudicación de los tubos a la empresa Techint estaba justificada y que la posibilidad de que otra empresa pudiera proveer los tubos para el gasoducto era un planteo que hacía a futuro, pero que en este momento y ante la premura para construir el gasoducto, la única habitada para suministrar los tubos era Techint. Ahora Néstor, estamos hablando de una declaración testimonial con lo que jura decir verdad en este caso Matías Kulfas, que es el testigo. ¿Cómo sigue este proceso? Porque sabemos que Rafeca se ha convocado a especialistas para que también hagan referencia a la licitación y a la construcción del gasoducto. Sí, hay un organigrama de audiencias que se extiende hasta la mitad de la semana que viene. El lunes va a declarar Antonio Pronsato, es el ex titular de la unidad ejecutora del gasoducto. Y después martes y miércoles va a haber reuniones con expertos. El martes con expertos en la extracción de gas, con las cuatro empresas que trabajan en la extracción de gas en Vaca Muerta, y el miércoles con las transportadoras de gas. A unos y a otros, el juez y el fiscal le van a preguntar detalles técnicos de la construcción de un gasoducto. La declaración de Kulfas hoy, de alguna manera, rechaza el mismo, que fue el que inició toda esta historia, la posibilidad de que en el proceso de contratación hubieran existido delitos. Néstor, te agradecemos muchísimo. Hasta luego. Hasta luego.